bueno gente el otro día estuve viendo el vídeo de Geed Koster Adventures y decía que algunos viales que van a llevar a la Gotham City Skate que es la nueva montaña rusa que estrenará Parque Warrior este año que ya están viendo porque algunas zonas pues ya se ve lo que son los bordes de las aceras en otros sitios del parque pues están allanando el terreno luego lo que es la parte de hiedra venenosa pues ahí se está levantando un pequeño muro de contención y esa parte pues ya está hecha con el túnel y todo y que luego pues una especie como de hierra pues lo que es por todo el túnel y así luego por dentro del túnel pues por ahí saldrá como una especie de humo verde simulando pues lo que es la hiedra venenosa luego también unas partes de la Gotham City Skate pues han puesto la red de seguridad y según como las mires pues parecen como alas de murciélago luego también por otras partes de la Gotham City Skate pues han puesto lo que son para rayos que es otro elemento de seguridad no porque si hay por ejemplo un día que haga así malo y haga tormentas pues para que si caiga algún rayo pues para que no caiga pues a lo que es en la montaña rusa sino es para que el rayo vaya directamente al para rayos entonces hay un cable que va del para rayos hasta el suelo más luego la salida de la montaña rusa yo creo que decía este decía que va a ser una especie como de salida de suburbano ¿no? que son como baldosas de color blancas y luego hay una rayas así como de color negro y luego pues decía también que una de estas veces que fue al parque pues eso que veía como puntos por unas zonas del parque y entonces decía aquí parque Warner va a preparar algo gordo no sé qué no sé cuántos ¿no? tuvimos otro día pues así llevan pasando los días y otro día que fue Jerez ¿no? pues decía que bueno ya había algunos elementos de la montaña o sea ¿no? pues como son los pilares ¿no? y decíamos pues va a pasar por esta parte y por aquí hará esto y por aquí hará esto otro y luego pues algunas hay farolas que están puestas pero hay por otras partes del parque pues las farolas pues están todavía por el suelo y nada pues si os ha gustado este vídeo de cómo va lo que los viales y las estructuras y todo de la gota en CITESCAY o sea déjate un like que yo lo vea suscribíos a mi canal, dadle a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Aguu!